de sacar adelante este país. ¿La deuda es de 500 exhalos? 500 millones de exhalos, solo en emergencias de Ágata y de Álex del año pasado. ¿Cuáles son ya para finalizar esta entrevista los departamentos más afectados en cuanto a infraestructura? Bueno, el Sololá, por ejemplo, que tenemos el tramo de Sololá-Panajachel, lo que es la catarata que se ha obstruido desde hace ya varios días, y muchas carreteras como en lo que es todo, en la parte del Sololá y del municipio de Panajachel, tenemos el departamento de Quetzaltenango, en especial a lo que es la carretera Cito 180, que se conoce que es la ruta entre Quetzaltenango y Setableo, que no hemos logrado, tampoco ha habido el paso. Tenemos en Candelaria, Setableo, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa. Ingeniero, muchísimas gracias. Quisiéramos tener más tiempo para seguir hablando de todos los temas que obviamente nos están no solo preocupando, sino que también ocupando a la población en general. Claro que sí, muchachos. A usted, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más. Es la segunda emisión de Noticete y por supuesto que hay más noticias nacionales. Esto tiene que ver con lo que ha pasado en las últimas horas a consecuencia de las precipitaciones que se registran en el país. Ya se han reportado millones de quetzales en pérdidas por daños en cultivos. Ahora mismo se está trabajando en alternativas para ayudar a pequeños productores y evitar así un incremento en el precio de granos básicos y también hortalizas. Maíz, aproximadamente área afectada, 1.049 manzanas, lo cual da una pérdida económica preliminar, cerca de 4.7 millones de quetzales. Ajoncolí, 395 manzanas, también este es un dato preliminar, más o menos por 1.4 millones. Frijol, 99 manzanas por 347.620. Hay daños en cultivos como ócara, también en 70 manzanas, aproximadamente 2 millones de quetzales. Papa, en 39 manzanas, aproximadamente 1.3 millones de quetzales. En tabaco, 13 manzanas, aproximadamente 761.000 quetzales. En tomate, solo hay un registro de 5 manzanas, que representarían 312.500 quetzales. Sin embargo, estimamos que hay más. De momento, la cifra preliminar en total serían 1.682 manzanas reportadas por 10.611.370. Bueno, y según un estudio realizado por organismos internacionales que fue presentado este día, 6.575 personas mueren por desnutrición crónica. El 92% son del interior del país. La situación está empeorando porque el consumo de frituras, de aguas carbonatadas, el consumo de comida chatarra se está influyendo, y no solo en los citarinos, sino también en lo rural. Eso es lo más dramático. Hicimos recientemente, eso sí lo hicimos hace un par de meses, una visita a escuelas, y descubrimos que los niños que van a la escuela consumen ahí embolsados, no quiero decir marcas comerciales, pero consumen frituras. Y le preguntábamos a sus madres cómo era la relación que se daba. Y ellas decían, los niños que van a la escuela comen 4 veces o 5 veces a la semana. Los niños que se quedan en la casa no lo consumen. Quiere decir que el centro de consumo es la escuela, y en la escuela debería empezar a trabajar su educación alimentaria para que no consumieran inclusive los que están en pobreza. Hay diversas alternativas, desde la prohibición, que es la extrema, hasta agravar, o sea, ponerle impuesto adicional para cubrir la situación, porque esto lo que genera es un incremento de los gastos en salud. Cuando hay un niño que está mal alimentando, se va a tener una repercusión en la situación del gasto de todo el país en salud. Pero quizás, no sé si pudiéramos hablar de cómo surge la iniciativa, y la verdad es que hay un enorme compromiso de cientos de jóvenes en esta situación. Hoy van a ver ustedes que vamos a empezar a ser más dinámicos, porque ellos están comprometidos con sus datos, y con que si en Guatemala se mueren por hambre, y queda todo tan silencioso, y las actas de defunción no dicen que murieron por hambre, porque ese es otro asunto. Las actas de defunción las evaluamos el año pasado, y llegamos a la determinación que solamente aparecían 187 muertes donde decía murió por desnutrición, y eso oculta una gran realidad, porque cuando empezamos a ver cuántos murieron de neumonía, cuántos murieron de bronconeumonía, cuántos murieron de diarrea, entonces el espectro se hace más grande. El cálculo es 6.575 muertes por causas asociadas al hambre. Y en instancia de jefes de bloques, se conoció la readecuación presupuestaria propuesta por el Ministerio de Finanzas Públicas, en su mayoría destinada a superar la crisis generada por las incesantes lluvias en el territorio guatemalteco. Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y vivienda, 630 millones, 630, perdón, que es el suicidio al transporte urbano, 150 y 480 millones de cubial. En lo que es destinado para obligaciones a cargo del Tesoro, tenemos al Ministerio Público con 75 millones, que es de acuerdo al cierre que tuvimos al mes de septiembre, que es con disponibilidad presupuestaria, aporte extraordinario al organismo judicial, 100 millones, Instituto Nacional de Ciencias Corenses y Nacif, 10 millones, Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres con Red, 10 millones, y a Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, 70 millones. Durante el ENAVE 2011, el sector empresarial presentó la propuesta, guatemaltecos, Mejoremos Guatemala, un proceso con visión a largo plazo, dirigido a sumar esfuerzos para combatir la pobreza y el subdesarrollo en nuestro país. Guatemala no puede seguir como está, tiene que cambiar, tiene que volverse más moderna, tenemos que entender que tenemos que tener más educación, guatemaltecos más saludables. El día de hoy presentamos lo que ha sido el producto de más de un año de trabajo, donde a raíz del ENAVE 2010, nos dimos la tarea de profundizar sobre lo que fue la propuesta de reducción de pobreza del ENAVE del año pasado. Bueno, nace del sector privado, sin embargo, inmediatamente se han unido los distintos sectores sociales, porque creo que todos los guatemaltecos tenemos la misma preocupación. Y ese proceso tiene que ver con una Guatemala más verde también, con una Guatemala modernista, con una Guatemala incluyente, con oportunidades para todos. El paso para adelante es, pues, seguir incorporando comentarios de todos los guatemaltecos para que podamos construir una propuesta con la que todos nos sintamos cómodos, y que esa propuesta de los guatemaltecos para los guatemaltecos sea asimilada, incorporada, y ejecutada por parte de los políticos. Línea Blanca Samsung Descubre el poder de la frescura con los dos evaporadores independientes de las refrigeradoras Twin Cooling de Samsung. Ante la emergencia generada por la depresión tropical 12E, la Cruz Roja guatemalteca ha habilitado un centro de acopio en su sede central, Tercera Calle 840, Sola 1, donde recibirá exclusivamente medicamentos, agua pura embotellada, y alimentos no perecederos. También pone a disposición las cuentas bancarias número 1715-78032 del Banco Reformador y 3033-699352 de Banrural para donativos en favor de los damnificados. Complices presenta el suplito de parándulas y disfruta de una vida sana con Complices. Jamie Whalett, el actor que encarnaba a Vincent Traver, uno de los secuaces de Draco Malfoy en la saga de Harry Potter, se encuentra en graves problemas judiciales. Según un periódico británico, el joven de 22 años es acusado de portar y arrojar una bomba molotov. Esto durante el conflicto civil que se desató en el mes de agosto en Londres. La información británica asegura que en caso de que la justicia lo encuentre culpable, Whalett podría ser sentenciado hasta 15 años de prisión. En el proceso judicial